Bueno, por supuesto, el secretario Blinken tiene muchas ganas de estar aquí en Colombia, conocer al presidente, van a tocar temas de cambio climático, cómo los Estados Unidos va a continuar su apoyo a la implementación de los acuerdos de paz. Vamos también a hablar de una estrategia contra el narcotráfico más holístico y continuar construyendo la relación con el nuevo gobierno. Y poco a poco yo creo que vamos a tener unas excelentes relaciones con el nuevo gobierno. Bueno, en los Estados Unidos el Senado acordó darle una ayudita adicional a Ucrania de 12 billones de dólares, 12 mil millones de dólares. Vamos a ver a Antony Blinken cuánto le ofrece a Petro, seguramente no para festejar y para ayudar la producción de coca en Colombia. ¿Qué cree usted que vaya a pasar en esa reunión? Va a ser muy interesante llamar cuando Gustavo Petro le diga, no, es que la coca no es tan mala, la coca es tan mala como el petróleo o el carbón. Lo que le va a decir Antony Blinken, recordemos que los Estados Unidos es el primer productor de petróleo en el mundo. ¿Lo sabían ustedes? Está por encima de Arabia Saudita, los Estados Unidos, con el petróleo que se saca del fondo de la tierra, como todos los petróleos, por un procedimiento muy especial. ¿Qué es mala palabra? ¿No? Aquí es proscrito, claro. Es que el petróleo y el carbón y el gas en Colombia sí causan contaminación, los del resto del mundo no. Bueno, entonces eso tenemos, vamos a ver cómo le va a Antony Blinken en la conversación que va a sostener con el señor presidente de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!